Hola, hola, muy buenos días, buenos días a todos en este lindo martes. Bueno, pues aquí muy contentas con un tema maravilloso, un abrazo para todos y bueno, un gran saludo a todos los que nos escuchan y nos ven. ¿Cómo estás, Vale? Buen día. Buen día verte aquí, un saludo a ti, a Siti y a todas las personas que se conectaron acá desde Santiago de Chile. Abracitos, besitos y bueno, y bienvenidos a este viaje infinito con este tema tan interesante y súper cotidiano nos vamos a dar cuenta porque todo nos toca. ¿Cómo estás, Siti? Hola, chicas. Feliz, feliz de estar con ustedes en este martesito con todas las personas que están con nosotros el día de hoy en este tema que lo oímos, lo vivimos y lo normalizamos. Entonces hay que hacerlo consciente, mis queridas amigas, para poder salir de ese círculo que nos hace tanto daño. Así es. Así que bueno, vamos a dar la bienvenida a este nuevo capítulo de Viaje Infinito, La Conexión con tu Interior y disfrutar este programa que es el Círculo del Poder y el Control a través de www.radio.cl y a través de las pantallas de Sacín Señal. Bueno, y nuestras redes sociales. Así que vamos a comenzar, Vale, de este tema que yo creo que es algo que lo hemos vivido, a veces en propio, a veces muy cercano y que es un tema que no se pierde. Está como muy en nuestro círculo, ¿no? Así que vamos a platicar de ello. Así que te dejo el micrófono, Vale, para que comencemos. Ay, sí, así es, Verte, está en nuestro círculo y como dice Sisi, se normalizó. Y el que no es poderoso sobre otro y el que no manda sobre otro y el que no obliga al otro y el que no confunda al otro, si no lo haces, quiere decir que eres poco pillo, que eres una persona que no te interesa tus logros. Y hay una confusión impresionante. Primero contarles por qué llegamos a este tema. A este tema llegamos desde una realidad que era de un acoso laboral, de un bullying, que más o menos lleva ocho años sobre una persona y esta persona aún sigue en el mismo lugar de trabajo porque también lo normalizó. Y de alguna manera sintió que ese era el mejor de los lugares, aunque la pasa muy mal hasta el día de hoy. Se ha enfermado su cuerpo físico, se ha enfermado su campo emocional, su campo mental no puede ser de los más positivos y terminas viviendo en una ilusión, en una falsa realidad, porque la vida podría ser mucho más beneficia. Y eso que pasa a nivel laboral, que nos llamó mucho la atención y por eso tocamos el tema, sucede también en la familia. Y cuando entramos en los círculos de violencia, violencia intrafamiliar, también está presente este poder y el control. Y bueno, vamos a ir contando qué sucede, cómo se hace, cómo salgo, cómo me doy cuenta, en qué momento yo también confundo y me transformo en un controlador, en un poderoso sobre otro y lo dejo de respetar, lo dejo de amar en el fondo. Y una de las cosas más claras que tenemos, que si no amamos al otro, es sencillamente porque no nos podemos amar nosotros mismos. Entonces hay harto que comentar. La parte que traigo yo un poquito tiene que ver con las emociones, y hay un manejo emocional que yo ya descubrí desde que soy un bebé, que si yo lloro, la huevita llora, genera angustia y la madre responde. Así de rápido. Yo grito, genero angustia y el padre corre. Más grande, también lo aprendo a manejar, en donde muchos chiquitos generan conflicto con mamá, papá, para poder obtener un beneficio, un permiso, un juguete, un no hacer la tarea, un no hacer la cama, no recoger la mesa. Y desde pequeñito, hay una parte mía motora, que después seguramente sí se le va a explicar muy bien, desde la parte más de cómo funcionamos a nivel mental, que siento placer ante el control porque me resulta satisfactorio y porque tengo un logro. Y me siento entonces poderoso. ¿Qué cosa más rica, desde ese aspecto, decir, aunque no sea cierto, me siento mal, me duele el estómago, ay, ¿qué voy a hacer? No vayas a clase. Yo me acuerdo. No me funcionaba mucho que mis padres eran que, aunque uno fuera con el estómago en la mano, de dolor de guatita, había que ir igual. Pero más de alguna cosa de esas sí nos va resultando. Y cuando nos va resultando, nos vamos dando cuenta que vamos ejerciendo un control sobre el otro, desde la mentira, desde la falsedad, desde la intimidación. Me voy a grabar si es que no haces lo que yo quiero. Me voy a confundir más si es lo que haces lo que yo quiero. Y hay una línea muy finita, muy sutil, que luego pasa a ser una agresión. Y en esa agresión es donde nuestros sistemas, nuestras formas de vincularnos, de hacer equipo, muchas veces esta agresión sí está presente y lastima mucho. No sé allá en México, no sé en el hemisferio norte, pero sí en el hemisferio sur hay agresión laboral, hay bullying. Eso que uno ve en las películas norteamericanas, que acosan al otro, que le meten la cabeza al baño, etcétera, etcétera, sí existe. No es una cosa que esté ajena, es a lo que está presente. Aún sentimos la necesidad, de estar viéndonos como humanidad, de hacer sentir inferior al otro, de generarle confusión al otro, de tomar control desde su confusión, de creernos, el cuento entonces, de que si yo lo ayudo ahora soy el salvador, y tengo un súbdito. Confundirlo a propósito, ya desde la humillación, desvalorización, descalificación, hablar mal del otro, porque yo tengo la información, yo miro más, y yo le digo a este, a este, y a este otro, y creo una estructura de maltrato, también es parte de la realidad. Y no es bonito hablarlo así como humanos, pero muchas veces nos vemos entrampados en esto. Y ahí hay un abuso de poder, un control, y estamos trabajando sobre las emociones, sobre la mente, hasta que el otro ser se empieza como a afectar, a destruir, pierde la identidad, ya no sabe qué es, y se sale de este control, se sale de este poder, se sale del maltrato, entonces, ¿qué me queda? Si yo no tenía nada, pero se me maltrata, pierdo el maltrato, ahora sí que me quedo el ser. ¿Qué opinan de esto, chicas? Sí, sí. ¿Qué nos puedes contar? Fíjate, Vale, que estabas diciendo eso, de cómo normalizamos la violencia, y efectivamente, cuando los seres humanos creamos lo que le llamamos un patrón cognitivo-conductual, esto quiere decir que recibimos ciertos estímulos similares, el cerebro empieza a acostumbrarse a estarlos recibiendo, y esto viene con un trasfondo de que los seres humanos no hemos aprendido a mirarnos, y se los repito muchísimo, porque es un gran trabajo el que tenemos que hacer, y cuando estamos tan vacíos, se dice que emocionalmente estamos muertos en vida, y estos estímulos dolorosos son los que van creando este patrón cognitivo-conductual, y es por eso que en muchas ocasiones normalizamos la violencia, creemos que es normal el estar recibiendo bromas pesadas, golpes, maltratos, tú lo decías laboralmente, el estar sobajando el trabajo de las otras personas, y decías, la humanidad sigue en esta competencia de querer hacer menos al otro, y es exactamente la raíz, es esa, el que no nos hemos mirado y en el que creemos que estamos compitiendo con alguien más, y nunca vamos a competir, pero el normalizar la violencia, y el poder salir de ese círculo es un trabajo importante que debe de llevar acompañamiento, porque acá, como dices tú, en el hemisferio norte, nos damos cuenta muchas veces de que empiezan a platicar ciertas cosas, vamos a poner un ejemplo de lo que vivieron con los papás, y pues lo normalizamos, y creemos que ese trato y esas palabras pues son normales, y en realidad no, es violencia psicológica, entonces tenemos que estar muy atentos a mirarnos y a sentir qué es lo que estamos viviendo para poder, poder salir de esa, de esa mala normalización de los tratos, las palabras y las actitudes, mi querida Vale, no sé, ¿qué opinas, Betty? Pues fíjate que sí, 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 eso lo estoy escuchando, y cómo la violencia, bueno, viene siendo parte de la educación a veces desde en casa, ¿no? Y entonces en la casa nos aprendimos o aprendieron a tener ciertos roles y desde ahí se va creciendo esto en la persona y cuando llega al área laboral, es tan normal que se tiene que permitir porque en la violencia se toma también por el miedo, entra el miedo en la violencia y eso muchas veces comienza en casa, el miedo que los papás influyen en los hijos o los abuelos y entonces los niños empiezan a crecer ese miedo, se une con las culpas de cómo tú diriges al niño o diriges al adolescente y entonces por tu culpa, por tu culpa porque siempre lo haces mal, porque nada, haces bien y empiezan esas creencias, ¿no? Obviamente que cuando entras a tu parte laboral llegas abierta a todo eso y entonces en esa violencia la permites también pues porque a veces necesitas el recurso y como es parte de lo que ya viene escalando desde tu infancia, entonces es más fácil que esa persona permita esa violencia y qué pasa entonces nos reflejamos en la pareja y qué creen pues la pareja viene siendo exactamente lo mismo entonces este tema es todo un círculo porque si se dan cuenta lo podemos ir uniendo desde la niñez, desde casa, de cómo se construye y cómo se va permitiendo en cada etapa de tu vida y que va llegando a todo porque hay violencia y de verdad esto también se ve con las amistades a veces que permiten que amistades lastimen en el trabajo con las parejas con los hermanos con los papás entonces si es como todo un círculo no sé qué opinas Vale eso que este círculo además yo no me salgo del círculo fácilmente voy cumpliendo otros roles puede ser que por mi mi historia por lo que me enseñó mamá, papá del respeto, etc no esté de acuerdo en el maltrato pero me voy a ir al área de los maltratadores para no ser maltratada y sencillamente desde el silencio maltrato desde el no defender porque si defiendo este círculo de poder además cuando se echa a andar es tan grande que aplasta y genera aislamiento y eso me hace recordar que cuando estábamos en la primera parte de la pandemia en 2019 casi antes de los tres meses que llevábamos la Organización Mundial de la Salud dijo ¡Ey! ¡Alto! 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 la gente en aislamiento sintiéndose que está infectada que está en peligro vamos a generar grandes traumas mentales que son los que estamos trabajando hoy en día porque el aislamiento genera inseguridad bajo autoestima ansiedad depresión problemas de nutrición es decir o nos denutrimos o aumentamos de peso porque de alguna manera tengo que reaccionar porque lo normal del ser humano es ser equipo por eso nos construimos en pareja construimos en familia andamos en madrid construimos ciudades cada uno de nosotros tendría un cuadrado porque desde la prehistoria no habríamos necesitado unirnos a otro buscaríamos una pareja y tendríamos nuestra propia isla y funcionaríamos así y no lo hacemos nosotros somos súper felices en el colegio donde estamos todos achoclonados somos felices en condominios en comunidades en empresas si fuese distinto el ser humano tendríamos un concepto de vida diferente porque esto lo creamos desde nuestra necesidad desde nuestra base el ser humano necesita de afecto necesita de reconocimiento necesita del vamos que se puede necesita ser sanado bajo las manos y el abrazo y la sonrisa y la mirada de amor de otro ser humano ¿cuál es uno de los castigos más grandes que nosotros tenemos aplicamos así a nivel penal es el aislamiento te portaste mal en la cárcel y fuera de estar encerrado te aíslo te encierro y hay normas porque si ese encierro supera determinado tiempo la persona enloquece ¿qué sucede a nivel laboral o a nivel familiar? cuando existe todo este círculo de poder sobre las personas se empieza a enloquecer me vuelvo agresiva conmigo mismo en el trabajo no puedo opinar no vaya a ser que me equivoque en algo me pongo aún más trabajólico no sé huir no sé rescatar mi vitalidad no sé replantear mente la vida porque lo que me quede de migajas de toque de amor con eso me basta porque no merezco nada más entonces es muy complejo yo te quiero invitar que hagamos una miradida para poder comprender dónde se nos produce a nosotros el estar en este círculo y cuando estoy en el círculo estoy en la parte del silencio del que todo otorga que ve y no participa pero con eso autoriza estoy siendo la víctima estoy alimentando entonces al quedarme a este victimario o estoy siendo el victimario que estoy cumpliendo un rol súper activo sobre aquellos que desean permanecer en silencio que son víctima victimario y con aquel que todavía no sabe tener una vida feliz y necesita ser maltratado y que se queda en qué lugar me encuentro y miremoslo aún más y no pasa nada solamente miremos porque no tenemos todavía comportamientos nuevos recién lo estamos creando eso se da en la familia hay algún hijo al cual yo o un hermano al cual siempre se le está cargando la mata como se dice acá porque algo está haciendo mal lo retan constantemente y el resto no dice nada o a la pareja que nunca lo tienes todo que nunca llegas con lo que necesitas que llegas cansado y me estoy en la continua queja veamos lo mismo qué pasa con mi familia de origen se da ahí entre los primos los tíos veamos en el trabajo veamos en la reunión de custo la reunión de apoderados de verdad también ahí se puede dar miremos el ambiente donde están nuestros hijos preguntémosles cómo se siente y vamos a hacernos mucho más conscientes de que está existiendo este círculo que es una mala creación humana y que no tiene ninguna ganancia para ninguna de las partes porque al final todos las pasan mal ahora o después yo podría en eso por ejemplo ver ti desde tu mirada con amor desde tu entendimiento cómo afectaría esta situación cuando ya nos vamos de acá ambas trabajan como tanatólogas porque no solamente lo que hacemos es para esta vida sino que además se proyecta lo podrías decir de ahí hermosa bueno es es un tema el podernos mirar en qué papel qué papel estamos jugando ¿no? y por qué venimos a jugar ese papel el el darnos cuenta que traemos un rol y el rol que hoy tenemos en esta en este momento ¿no? y creo que darnos cuenta es importante porque venimos a cumplir algo entonces esto que venimos a cumplir a veces vemos a los a los que hacen como como muy malos el por qué vienen a enseñar de esa manera pero es eso también vienen a enseñar también vienen a aprender y también vienen a ponernos en un lugar entonces desde ahí todos jugamos en este círculo un papel bien importante ¿vale? bien importante y ya habría que ver cuál es el que estoy jugando y por qué me tocó jugar este rol porque a eso vine a eso vine a jugar este rol de ser el el víctima o ser el victimario ¿no? y entonces pues aquí ¿qué hacemos con esto? me parece que aquí lo importante es mirarnos ver qué papel estamos jugando porque muchas veces pensamos que somos las víctimas y a veces no es cierto somos el victimario somos el perpetuador el que está ahí enseñándole al otro desde tu esencia entonces creo que esto es un tema bien importante para para poder acomodarnos desde donde estamos no sé qué opinas Isi fíjate que sí Betty ahorita escuchándote es cierto el poder saber hay una línea muy delgada mucho muy delgadita de ser la víctima a ser el victimario ¿no? me decían el otro día bueno ¿y por qué hay gente que se la pasa lastimando? y yo les contestaba pues porque en el fondo en el subconsciente esta persona busca que los demás sientan todo el dolor que él trae dentro y que él no se ha dado cuenta entonces vuelve el victimario ¿no? pero a fin de cuentas en algún momento también fue la víctima entonces salir de esta víctima victimario es volvernos responsables como seres humanos de nuestras emociones y de nuestras acciones porque efectivamente una persona que lastima está llena de dolor está llena de tristeza y no sabe cómo manejarlo entonces siempre va a ser ese ogro o esa persona mala o esa persona enojona o explosiva pero dentro es una persona sumamente sensible y muy triste y mucho como decías tú Betty la agresión empieza con el miedo con el miedo y salir de ese de ese círculo del miedo a veces las personas dicen es que no sé cómo salir de aquí y creo que para empezar a salir de ahí es justamente mirar qué hay es miedo es tristeza o también es todo ese enojo porque cuántas personas se quedan en el por qué me tocó a mí vivir eso pero es decirles ya quedó atrás el pasado 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 pisado les decimos ¿no? ya se fue ya se fue y ya no está pero para poder empezar a tener control hay que mirar no sé qué opinas Vale así es hay muchas formas de resolverlo y la primera es mirar mira dónde estás si no estás cómodo donde estás es porque algo pasa lo normal lo natural y no lo cultural es que tú naciste para ser feliz y hacer todas las cosas en felicidad no lo contrario si no estás siendo feliz es que algo sucede y se puede revertir si este tema es en el colegio en cualquier círculo laboral religioso fuera de tu hogar y en tu hogar te sientes que eres feliz realmente convérsalo convérsalo con todos con mucho amor escucha con mucho amor porque no vas a estar de acuerdo con todo lo que se dice y busca este afianciamiento esa cohesión familiar que te sostenga y te restaure mientras toma las decisiones necesarias si te cambias de colegio si renuncias al trabajo si vas a hablar con el jefe si haces una denuncia hoy tenemos muchos recursos legales que antes no estaban toda duda de tus capacidades las debes resolver terapéuticamente porque eres un ser divino y tienes capacidades para todo solamente te confundiste y al confundiste te dio miedo cuando te dio miedo agrediste o te dejaste agredir pero la base era la misma y no pasa nada ya y todo se puede revertir pero bueno ya se nos fue el tiempo chicas nos vamos a ir a una canción que llama mucho la atención que es de Carlos Varela que es Guillermo Tell es decir cuando Guillermo Tell ya no quiere la manzana en la cabeza escúchenla queridos amigos pues ya estamos de regreso con este tema del poder y el control y quiero decirles que efectivamente la mayoría de los seres humanos yo creo que en algún punto de nuestra vida hemos estado metidos en alguno de estos de estos abusos de esta violencia puede ser física puede ser emocional puede ser sexual puede ser laboral puede haber bueno hace rato las escuchaba y se me vino a la mente en las escuelas cuánto bullying vemos hoy en día de nuestros niños con cuánta crueldad tratan a sus compañeros pero mucho es de lo que están viendo en casa y ahí es donde decimos es que es en la escuela no es en el en el centro de nuestra vida que es en nuestra casa y quiero darles así parte de algunos términos del círculo de poder y bueno viene lo que es el privilegio masculino hablando de las mujeres pero hoy en día también el privilegio femenino porque con esto del empoderamiento femenino ya hoy podemos ser bastante equitativos las amenazas la intimidación el abuso emocional el aislamiento la desvalorización el causar la culpa la manipulación con los hijos el abuso económico todas estos estas partes son parte de este círculo de violencia y de control que hemos estado viviendo allá en Chile no sé vale pero acá en México las mujeres desde hace muchísimos años hemos padecido este círculo de poder y de control sobre sobre nosotras porque hasta hoy en día tenemos esta parte del abuso económico lo vemos mucho acá en las mujeres que viven mucha violencia y el otro día me decía una persona dice bueno es que mi marido no me pega pero todo lo que el marido le dice es violencia el que no pueda tener ella ni 10 pesos para podérselos gastar en ella es violencia y esta parte como decíamos al principio la normalizamos creemos que es normal y que no 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 está mal el no dejarla trabajar el impedir este que salga con las amigas el obligarla a que le pida dinero este el no darle pues una semana una mensualidad quitarle el dinero su dinero que ella pueda este guardar es cuando cuando los maridos acá en México no informan en qué se gastó el dinero hay problemas y eso también es violencia y tenemos que darnos cuenta que están transgrediendo parte de nuestra individualidad que efectivamente como parejas podemos compartir muchas cosas pero hay cosas que sí debemos de mantener individualmente y esto nos habla de que yo no sé allá vale si también se dé este tema del abuso económico la violencia económica porque acá en México se da muchísimo y hay muchas mujeres y hoy en día muchos hombres que mantienen una relación de pareja y lo hacen con la parte económica ya no por el amor ya no por los hijos ya no por eso sino por la parte económica y es muy triste porque entonces no salimos de ese círculo de poder y control allá en Chile ¿cómo es mi querida Vale? muy similar no no hay grandes diferencias a lo que tú vas contando existe una violencia económica hacia la mujer muy fuerte y existe una violencia hacia el varón también en donde se exige ya dentro de las relaciones de pareja relaciones de familia un nivel de gastos que el otro no puede no puede compensar entonces tenemos un nivel de endeudamiento impresionante y está está una violencia económica social que hace grandes diferencias entre un sector y otro entre una región y otra está una está en todas partes lo que pasa es que la vida es cara acá en Chile la vida es bastante cara ya comparado con otros lugares entonces todo te exige que el dinero esté presente y cuando no alcanza cuando no puedes por ejemplo una relación acá hoy en día un kilo de pan está costando entre 1500 y 2000 pesos y un paquete de toallas higiénicas femeninas te cuesta 1500 pesos entonces en algunos niveles claro entras a pensar qué uso a qué le voy a dar prioridad cómo voy a compensar las mujeres acá en Chile generamos rápidamente dinero y se dio otro efecto entonces que también es violencia económica los hombres descubrieron que podían generar menores cantidades de dinero porque nosotros somos mucho más inventivas entonces no falta ya no se plancha ropa en casa esas cosas ya no funcionan pero cielo te haces la sobrepilla te haces el pancito te haces ahora una página web te haces una ficha en canva te haces distintas cosas y vas generando dinero y se fue generando que se toma el control de la familia lo tiene mucho la mujer acá y con eso como no había una preparación no ha habido apoyo psicológico adecuado desvalorizamos al varón desde la economía y lo transformamos en un mero banco o en un mero gastador y eso también genera desequilibrio y estos desequilibrios se viven hasta en los detalles más pequeños que es en las colaciones en los niños en el colegio en el ver que tengo yo que te llego a ti y nos vamos olvidando de la esencia del amor del respeto más allá de lo que poseas y tengas así que yo te agregaría que desde acá va parejo pero va así sube baja sube baja y no hay no hay un equilibrio no hay una armonía pero todo es por la gran exigencia que todos los seres humanos tenemos al menos en América para poder sustituir porque los sueldos no son los más elevados ni las condiciones sociales de respaldo ni la educación o la salud todo es complejo ¿tú qué opinas Lati? Yo me quedé pensando un poco en eso no sé Cici cómo lo ves pero me parece que aquí en México aunque la mujer sea esté trabajando y tenga sus propios recursos porque ahora la mujer la mayoría las mujeres pues trabajan por como son ahora los tiempos pero aún así sigue influyendo este tema donde el hombre sigue siendo el manipulador el controlador por ser su posición de costumbres ¿no? esta costumbre del hombre que el hombre tiene el poder y me parece no sé tú qué opinas pero me viene así como una reflexión entre las pacientes que me ha tocado atender y lo que he podido mirar donde sí aunque la mujer trabaje sigue habiendo ese control a través del dinero a través de que el hombre se sabe más cómo manejar el dinero como que el hombre tiene más poder y aunque el hombre manipula un poco más por eso no dejamos de ver que también por otro lado la manipulación también la lleva la mujer a lo mejor también en el sentido de pedir más o a través de los hijos pero el tema económico en la manipulación es un tema me parece que esto es un tema tanto para el hombre como para la mujer porque también hay muchos hombres que se sienten o se sienten utilizados sienten que nada más sirven para llevar el recurso a casa porque también ha tocado mirar ese tema y también los hijos ¿no? los hijos hasta donde los papás los manipulan a través del dinero o sea es también impresionante o en el es que este tema del dinero es como muy amplio esta parte económica porque lo puedes mirar de muchos ámbitos en las parejas divorciadas por ejemplo como a veces las mujeres manipulan en el divorcio a través de la parte económica a través de los hijos no siempre pero se ve entonces lo vemos en la educación de papá y mamá con los hijos te doy esto pero controlan a los hijos a través de lo que le van a dar económicamente muchas veces también sucede entonces esto me parece que el tema es súper amplio y lo podemos ver de muchas maneras no sé si desde desde todos esos puntos sí Betty fíjate que esto que mencionas es muy cierto porque sí hoy en día también vale lo que dice es cierto ya está muy similar esta parte de la violencia económica tanto hombres y mujeres pero sí efectivamente los hombres utilizan más esta parte de la manipulación y de crear culpas no sabes tú no puedes y ese es otro otro punto importante del círculo del poder cómo desvalorizamos los esfuerzos de las otras personas eso también es abuso eso también es violencia y y dices tú pues la parte económica es muy amplia sí y lo utilizamos desde con los hijos sí si haces esto te doy tanto y ahí ya estoy creando una dependencia o codependencia de que pues si lo tengo que hacer me van a pagar y en casa hacemos es un gran error que los padres de repente llegamos a tener porque pues no tenemos por qué pagarles parte de la responsabilidad que deben de tener entonces desde ahí estamos mandando un mensaje erróneo a nuestros hijos de que tienen que recibir dinero para poder cumplir con sus responsabilidades cuando desvalorizamos chicas también es en esta parte que nosotros vemos Betty y no me vas a dejar mentir es crear la culpa los hombres normalmente este no todos aclaro aclaro esto porque hay hombres maravillosos pero en nuestra cultura por esta por esta educación que hemos recibido y que luego las mujeres yo les digo que las mujeres somos las que la damos pero esta parte del machismo desvalorizamos mucho los esfuerzos de la mujer ¿sí? no los tomamos en cuenta y que escuchamos estás histérica estás loca estás inventando eso no es cierto nada haces bien no puedes hacer las cosas bien si entiendes con estos mensajes si entiendes pues que le está diciendo a la persona que está mal que está tontita que no entiende y ahí estamos viendo efectivamente la desvalorización que tenemos de las otras personas ¿qué tenemos que hacer? aprender a respetar sentirnos responsables de nuestros actos de nuestras conductas y decir las cosas como son no con los mensajes que luego tenemos erróneamente pero desvalorizamos en el trabajo ¿vale? tú lo decías en la parte laboral ¿cuántas veces hombres y mujeres llegan a tener este punto del círculo de poder que es la desvalorización del trabajo de nuestros esfuerzos de nuestros pensamientos de nuestros sentimientos y eso es algo que debemos evitar los seres humanos no podemos quitarle a una persona y decir es que estoy muy triste ¡ay no! no estés triste no, no es para tanto ahí estamos desvalorizando el sentir de otra persona ya no llores no es para tanto va a pasar ahí no estamos siendo amorosamente compasivos con las personas que nos rodean tenemos que aprender a respetar el sentir tenemos que aprender a respetar el vivir de cada persona y sí efectivamente si nos damos cuenta todos los seres humanos de una u otra forma somos víctimas y somos victimarios yo no sé qué opinan ustedes de esto chicas pero yo analizando el círculo del poder en algún momento fui víctima en algún momento he sido victimaria y creo que tenemos que ser muy conscientes todos estos puntos que les mencionaba yo al principio de este bloque porque si aprendemos a tener un equilibrio y yo lo decía ayer a una de mis pacientes que está ella en Canadá y le decía la vida no va a cambiar mientras no hagamos congruente tres puntos lo que pienso lo que digo y lo que hago si yo estoy pensando que eso está mal y digo que no y hago lo contrario ahí ya estoy en este desequilibrio totalmente y cada ser humano tiene sus puntos sus congruencias sus reglas sus límites que yo no puedo decirle a Betty o a ti vale que tengan mis mismas reglas o mis mismos límites porque jamás va a poder ser así y tenemos que aprender a respetar a respetar que creo que es un punto que nos hace falta hoy en día a nuestra sociedad el respeto no sé qué opinas Betty pues sí me parece ahorita que te estoy escuchando cómo la parte económica puede manipularnos tanto manejarnos tanto por el miedo ¿no? el miedo y la culpa ahorita me venía cuántas pacientes igual que que escucho que se aguantan por la parte económica ¿no? que no se separan o no se divorcian porque por la parte económica porque el tema de la economía no les va a permitir y les da miedo y eso es parte ¿no? de todo de todo lo que estamos hablando cuánto cuánta parte nos puede cambiar y podemos aguantar por miedo que nos paraliza y cuánto se permiten manipularse por el por el tema de la economía entonces creo que ahí es donde viene el poder porque la economía hablamos del poder ese poder que la otra persona puede tener y creo que es muy importante darnos darse cuenta dónde estoy y qué papel estoy jugando porque a mí sí me queda muy claro que que todos en algún momento se juegan de un lado de la cancha o del otro pero casi a todos nos ha sucedido que nos toca jugar este partido de los dos lados porque a veces desde chiquitos aprendemos a manipular como decía Val al principio desde que empiezas a llorar empiezas a manipular pero también te enseñan a que a que te manipulan a ti y entonces vienes una línea bien delgadita donde hay que ver en este momento dónde estamos ¿no? qué qué estamos jugando y por qué estamos permitiendo porque si estamos ahí también es por algo es porque algo estamos aprendiendo porque algo nos está enseñando el otro porque el otro que es manipulador también tiene como decíamos ¿no? sus propios dolores sus propias carencias sus propios vacíos y entonces yo no vengo a ver mi vacío vengo a ver el tuyo y entonces a la que manipulo es a ti y a otra persona que lo permite ¿por qué está permitiendo eso? ¿por qué está ahí? pues está ahí porque está aprendiendo está aprendiendo a entender y a ver en qué momento puede decir basta porque llega un punto en la vida en que se puede decir basta y bueno hay muchas formas para poderlo hacer primero es reconocete en qué parte o qué estás jugando de este partido ¿no? ¿de qué lado de la cancha ¿de qué parte de la cancha? así que así que vale ¿qué opinas? bueno tomándome de todo lo que dicen chicas esta historia de caer en este círculo porque es un círculo cerrado me pongo en cualquiera de las esferas es un círculo cuando se empieza a andar a agarrar una velocidad que no sé cómo salirme no sé cómo bajarme me atemoriza salirme me atemoriza portarlo frenarlo etcétera parte con una violencia autoinfingida cuando somos pequeñitos en donde tenemos rastorno de personalidad baja autoestima no podemos con la realidad estoy hablando de 2, 3, 4 años no sabemos poner los límites nadie nos corrige nadie nos enseña porque quienes nos crían tampoco saben porque también están con todas alteraciones no es que sea por abandono a la suerte como salga sino que el otro no sabe está aprendiendo junto con nosotros también y eso nos lleva a un estado o me quiero matar y me quiero suicidar que hoy en día se ve mucho los niños hablan de suicidio niños de 5, 6 años ya hablan de suicidio y a los 2 se los llevas a cabo o debo sobrevivir entonces si no me hundo aplasto y ahí se inicia ese proceso ahí tenemos mucho que sanar lo que es el niño o la niña interior para poder salir y empiezo a infringir la violencia hacia mamá papá o de papá mamá la veo lo voy normalizando luego lo aplico que es la violencia doméstica o hago violencia colectiva y en esa violencia colectiva me incluyo en grupos que sean violentos hay religiones que son violentas porque cortan abortan al otro lo expulsan partidos políticos historias el deporte se transforma también en un hecho violento llevo esa violencia doméstica al bullying a la familia a la casa a los amigos a todos así que bueno a trabajar en nosotros ¿qué opinas Sisi? Sí creo que tenemos un gran trabajo de mirarnos de mirarnos como seres humanos y como les decía yo creo que un punto importante que hemos perdido hoy en día es el respeto el respeto al sentir del otro el respeto al vivir del otro porque justamente estamos en juicio todo el tiempo todo el tiempo y es tan difícil este decir ya no voy a hacer juicios yo no sé si ustedes se han hecho esa pregunta de cuántas veces al día hacemos un juicio tú te lo has preguntado ¿vale? tú Betty yo el otro día lo analizaba y decía platicando con Betty en un punto decía wow no me había dando cuenta cuánto juicio mi cabeza hace entonces detener los juicios créanme y desde que platiqué con Betty ha sido un trabajo cansado debo reconocerlo que ha sido cansado el poder controlar mi mente para no hacer juicios de verdad y de repente dudamos todos los seres humanos de decir está bien está mal y creo que se nos ha olvidado mucho el escuchar nuestro corazón les recuerdo que en nuestro corazón también existen neuronas y neuronas que son más puras que las que están en nuestro cerebro las neuronas que están en el corazón no hacen juicios solo sienten y son las que debemos de hacer hacerle caso porque desde ahí entonces estamos trabajando estamos viviendo desde el amor estamos viviendo desde nuestro sentir y eso es parte también de aprender a respetarnos porque yo les decía ahorita algo que hemos perdido es el respeto pero empezamos por nosotros esos tres puntos que les decía hace ratito lo que pienso lo que digo y lo que hago si somos honestos todos los seres humanos no lo hacemos y desde ahí nos estamos faltando al respeto entonces creo que debemos empezar por ahí no sé qué opinas te veo ahorita tu carita opino que ya tenemos que irnos a comerciales me parece perfecto ya lo siento ya lo percibo ya lo percibo y nos vamos con una canción mucho muy bonita de Guillermo Tell que es no es cierto no esa ya la dimos esa ya la dimos sí Silvio Rodríguez canción del elegido vámonos chicas hola hola pues ya estamos de vuelta con este programa que está bien interesante chicas bien interesante porque es algo que de una u otra manera nos ha tocado vivir o ver el círculo cercano quién pero no podemos decir que no algo nos ha tocado de todo esto bueno pues ahora nos vamos a ir con otra parte que es bien importante de este círculo que son como tal las amenazas y la manipulación uff eso también es como tenerlo muy claro en qué momento nos permitimos manipular en qué momento podemos manipular al otro ¿no? entonces este tema está bien interesante porque la manipulación pues la podemos mirar en todos los sentidos en todos los aspectos desde los niños cuando son niños cómo vamos manipulando a los niños cómo en las parejas se ve muy fuerte el tema de la manipulación en la pareja en los trabajos también que siempre hay un jefe que manipula ahí a los empleados pero la manipulación viene en todo en el tema social en el tema cultural en el tema político el tema de la manipulación lo podemos ver en todos los niveles de diferentes de diferentes ángulos pero eso pues ahí está y es algo con lo que vivimos siempre y entonces tendríamos que darnos cuenta en qué momento nos estamos permitiendo ser manipulados o en qué momento estamos manipulando al otro ¿no? y entonces aquí viene mucho desde sentir el autocastigo el silencio el victimismo la culpa las promesas y el tener que dar para poder recibir todo eso es lo que nos va haciendo que permitamos permitamos ser manipulados vamos dando ese poder le vamos soltando el poder al otro y vamos dejando que esto vaya sucediendo y es bien bien importante porque viene desde siempre el tema de la manipulación y luego viene también obviamente más fuerte ya cuando viene el tema de las amenazas ¿no? que las amenazas también pueden venir de muchas maneras pero que también están ahí en como un foco rojo que tendríamos que darnos cuenta ¿por qué se permiten? ¿por qué permito estar en todo esto ¿no? detectarlo y esto es porque estás débil porque se sienten culpables y entonces vas permitiendo no te sientes capaz y entonces vas soltando tu poder y le vas soltando tu poder al otro y cuando volteas a ver eres totalmente manipulado y dejas de ser tú por ser el otro y esto es bien importante ver en qué momento permitimos soltar todo el poder y dejamos de ser nosotros por ser el otro y cuántas veces pasan que la persona se pierden ¿no? porque hasta en temas sencillos por ejemplo la comida pero es que a mí me gustaban comer tacos pues sí pero al otro no le gustan le gustan las pizzas no lo sé como mexicanos ¿no? y entonces tú por quedar bien con el otro para que el otro esté bien vas soltando tu poder y entonces dejas de comer lo que te gusta ¿por qué? porque sueltas y el otro amorosamente porque esto se hace de una manera tan sutil y tan delgadita que cuando volvés a ver estás totalmente manipulado y eso puede ser en la comida puede ser en la ropa puede ser en lo económico puede ser en lo laboral de verdad esto viene siendo mil formas y el tema es darse cuenta ¿en qué momento me estoy perdiendo yo por ser manipulado o por ser tan tan flexible que estoy dejando de ser yo para ser el otro no sé qué opinen chicas es complicado porque cuando yo dejé de comer pizza que me gustaban para comer los tacos que no me eran tan agradables como no sabía poner límites y no me respetaba a mí mismo no le dije ¿sabes qué? hoy tenemos día libre tú comes lo que quieras en tu espacio y yo como lo que quiera en el mío cuando hacemos eso hay un balance y si no lo hacemos aunque pareciera algo tan simple como lo que voy a elegir de comida si me gusta o no me gusta si al otro le agrada o no le agrada cuando dejo pasar eso que es vital para mi mente porque tiene que ver con el alimento tiene que ver con el placer con el agrado o con el disgusto dejo pasarlo todo y si lo dejo pasar todo sea por una creación mental o porque realmente hay una manipulación creada con un objetivo determinado que yo no me coma eso ya me voy a conflictuar tanto que me voy a ir olvidando de quién soy yo y me voy perdiendo con la esencia y ojo para recordar que esto lo hacemos siempre a los niños pequeños les inventamos mil cosas para que coman el alimento que nosotros queremos les decimos que con esto tiene alas de tirodáctilo que con esto va a andar por la selva se come espinaca va a ser la fuerza de Popeye y mil cosas ahí estamos haciendo lo mismo con una finalidad no quiero que el niño tome tanta coca cola tanta comida chatarra en ese detalle fíjate de nuevo vuélvete a mirar donde tú te dejas engañar desde la fantasía del otro y dejas de ser tú y en este caso no es para prevalecer tu autocuidado ni tu salud sino que sencillamente porque el otro quiere que tú hagas lo que él dice y eso es en el trabajo en el trabajo se da mucho cuando uno está en los instantes de conversaciones tu compañero o compañera quiere que veas las películas que a ti te gustan que lleves los hijos del colegio de la manera que los lleva él o ella tu jefe quiere que seas un modelo y no está mirando a la persona tus otros partners del otro departamento quiere que tengas tales conductas y te vas olvidando de ser tú el trabajo la labor de casa la familia es contigo en integridad con respeto y mirándote al 100% no sé qué dices ahí Berti sí 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 fíjate que es cierto sí sí traes el micro apagado ¿quieres comentar algo? sí sí sigue apagado sigue apagado y estamos con una especie como de razón perdón no sé por qué se apagó pero bueno les decía que escuchándote vale es cierto vamos cediendo mucho el poder vamos cediendo mucho lo que lo poquito que me doy cuenta que soy pero fíjense que los japoneses en la cultura oriental practican mucho el aquí y el ahora lo que hoy le llamamos el mindfulness el mindfulness es una técnica basada en meditación con datos neurocientíficos que nos ayuda mucho a mantenernos en el aquí y en el ahora los japoneses por ejemplo en el trabajo en la parte laboral cada hora o cada 45 minutos hacen un stop a las labores este stop hoy en día este es sabido que ya está dado horas más o menos para que sean más productivos pero hacen este stop para poder respirar levantarse hacer algo de yoga en la oficina y poder regresar a su centro ¿por qué? porque el estar todo el tiempo metido en algo es lo que les decía hace rato nos crea ese patrón y ese patrón nos hace irnos perdiendo creo que nosotros los occidentales deberíamos de adoptar ciertas prácticas para no olvidarnos quiénes somos y qué queremos nos embarcamos tanto en la chamba en lo que nos gusta en todo que vamos cediendo y nos vamos perdiendo y luego llegamos a ese fondo donde nos da una buena sacudida a la vida y dices a empezarle de nuevo entonces creo que creo que esta técnica Betty no sé vale si les guste y que la podamos adoptar y podamos compartir con la gente que nos escucha maravillosa y sabes que acá en Chile se usa mucho muchas empresas trabajan con este sistema aplicándolo en distintas dinámicas vamos creciendo vamos creciendo todos sí claro es bien importante el tema de no perderse a uno mismo para que a la hora de no perderte puedas enfocarte y ver hacia dónde te dirige fíjate que ahorita que platicamos de eso leí esto que se me hizo súper bonito para hacer la paz se necesitan dos pero para hacer la guerra basta con uno solo entonces imagínate qué es lo que uno permite ¿no? cómo es la guerra interna para yo pelear conmigo y entonces eso dárselo al de enfrente y ahí es donde viene la manipulación es para ganar poder eso es la manipulación yo manipulando algo lo que hago es ganar poder entonces hay que tenerlo en cuenta y tomar el control del comportamiento de una persona eso eso es lo que se hace cuando la gente manipula y hay que estar como como bien conscientes de que es una línea bien delgada bien delgada lo que es el poder estar controlando a alguien más veía yo también el que siempre tiene la razón el que no soporta que lo critiquen el que tiene un doble discurso el que utilizan los halagos para que con eso te llame la atención y de ahí de esa línea delgadita se puede brincar a las amenazas y ahí es donde ahí es donde tendría que tener uno mucho cuidado en analizarse mucho de no venderse en el volverse a reconectar como decían con herramientas de reconexión reconexión para darte cuenta que no puedes soltar tu poder a nadie porque cuando uno lo suelta es porque te sientes te sientes que no mereces porque sientes que no que no vas a poder entonces viene alguien que te dice no te preocupes yo te voy a decir por dónde y la verdad que es bien complicado porque se pierde se pierde la esencia la esencia de cada quien y es un tema que de verdad es se ve mucho más de lo que quisiéramos entonces hay que tomar conciencia de no perdernos y de verdad mirarnos dónde estamos estamos en el aquí en el ahora pero dónde estoy conmigo hasta dónde permito porque porque a saber y la persona se pierde totalmente chicas no sé si les ha tocado pero se pierde totalmente de no saber ni qué les gusta comer repitiendo llegando al principio no sé qué opinan vale sí aparte de no saber qué comer empiezo a hacer lo que el otro necesita que yo sea para protegerme del otro y ahí nos empezamos a confundir y la pasamos mal y luego nos vamos de ese lugar o se abre la relación y te diste cuenta que ay y quién era yo y qué me gustaba y cómo me sentía bien y no sé y pareciera que yo misma soy al final desconocido porque el que conozco es lo que yo cedí para crear al otro qué es lo que se nos dice desde las técnicas hoy en día de la herramienta terapéutica lo más importante es conectarte con tu corazón y ahí bienvenida la respiración y todas estas prácticas conectarte con tu esencia sentirme si estás en una situación de agresión obviamente tienes que salir de ahí no tienes por qué quedarte a escuchar el insulto no tienes por qué quedarte a escuchar la palabrería o recibir el maltrato tienes que salir de ahí el hecho es me cambio inclusive algo como muy muy simple que si por ejemplo este maltrato viene desde una jefatura mueves la silla y te cambias de lugar de silla corres la silla y sales de ahí esto es física la energía negra va así como un rayo yo tengo poder y empiezo a entender que tengo que poder agarro la silla y me cambio para acá vas a sorprender al otro no te van a decir nada pero ya sentiste que no tenías por qué recibirla porque es la mala onda del otro la frustración del otro no la tuya si puedes evitar si es a nivel familiar y ya te das cuenta que con tu pareja viene con todas las ganas de armar la guerra y como decían ahí para armar una guerra basta uno no tienes para qué tú ayudarlo en eso ayúdalo a armar la paz sal de ahí no es necesario que te quedes otra cosa muy importante y que también tiene que ver con el movernos busca ayuda di lo que te está pasando ve a una autoridad o hazlo evidente hazlo público se rompe el contacto para yo tener control sobre alguien y aplicar este poder y torturar a ese alguien en mi beneficio necesito tener zona de comodidad para hacerlo no se la cambia sencillamente si abres y expresas cuando uno empieza a amarse tanto y sale de ese lugar te aseguro que el universo se alinee y te va a ayudar a que encuentres otro lugar no tengas miedo pero no tienes por qué quererte a recibir aquello que no quieres no pasa nada si sales al contrario si te quedas es mucho peor otro elemento súper importante es contempla contempla desde afuera quién está hablando quién es de dónde dice cómo me veo yo cuando escucho qué siento por qué me quedo por qué contesto por qué no contesto por qué doy cabida a veces para que esta agresión sea por qué no hablo con mamá o no hablo con papá por qué cuál es la causa mía entonces empezar a analizarnos como si fuéramos maestros y estuviéramos explicando una clase y escríbelo todo lo que te llega lo escribes también cambiaste la energía cambiaste la zona te estás ocupando de ti y te va a ser mucho más fácil sí definitivamente necesitamos hacernos responsables vuelvo a repetir de lo que sentimos dices vale esa energía negra viene así directo y yo la siento pero muchas veces no me muevo porque no me escucho no me siento y sí Betty ahí tenemos que aplicarnos a trabajar a trabajar a trabajar a trabajar en nosotros mismos en ver en qué por eso es bien importante de lo que hemos estado hablando desde el principio en qué momento estoy en qué lugar estoy y por qué estoy permitiendo esto y claro que se puede salir claro que se puede confiar confiar y esto que decía Vale simplemente mueve la silla claro se mueve la energía tienes que tienes que permitirte tienes que creer en ti tienes que volverte empoderar a ti misma a ti mismo para salir adelante porque es una línea bien delgadita lo que es la manipulación de verdad es súper súper delgado yo tengo aquí unas cosas que te vi y me llamó mucho la atención el que maneja por ejemplo como castigador qué dicen qué le dice a la víctima eres bueno para nada no puedes no vas a poder nunca este todo te sale mal cuántas veces hemos escuchado eso y eso es parte de la manipulación desde la parte de un castigador que te está metiendo juicio que es lo que hablábamos también que está poniendo el juicio para no dejarte salir adelante hay otra otra donde también este que viene como el autocastigador si te vas me voy a morir si te vas me voy a suicidar si te vas o sea y también es otra manera de manipular y que también cuántas veces lo hemos escuchado las víctimas también las que las que se sienten que no pueden porque son víctimas de la relación y entonces también están ahí soy de lo peor no tengo la culpa nunca he podido o sea y es parte de la manipulación desde un lado o desde el otro o el que es como más seductor y entonces te dice pero como si te pagué tu tarjeta de crédito pero si te di el cheque pero si te compré los zapatos pero si y entonces esa manera también es de manipular y todo eso se va permitiendo y todo eso lo vas permitiendo porque soltaste tu poder y entonces ahí ahí es donde en cosas tan sutiles tan pequeñitas te puedes dar cuenta cómo vas perdiendo tu esencia lo grande que hay en ti así que aquí el tema es hazte cargo hazte cargo de ti misma hazte cargo de ti y date cuenta que eres bien valioso que eres bien valiosa y que se puede salir adelante solo confía confía pero primero tenemos que darnos cuenta qué papel estamos jugando y de ahí a resolver que hay muchas formas hay terapias hay muchas maneras de poder mirar desde fuera dónde estoy dentro de este juego de este círculo no sé qué opinan chicas y sin Betty tenemos que ser consciente ya estoy también el programa se nos está terminando vale con qué cerramos cerrar que a ver cortito no perder la fe en nosotros y todo cambios para bien pero hay que dar el paso nadie lo da por ti hay que mover esa silla mi querida vale hay que mover esa silla con moverla 10 centímetros la energía se empieza a mover y empezamos a cambiar y como dice vale no perdernos yo creo que cerramos este programa con eso tú Betty pues sí la confianza confía eso de mover la silla me pareció maravilloso así que confía y mueve tu silla y chicas pues hoy fue un placer compartir con todas ustedes este programa maravilloso esperemos la gente que nos escucha también nos ponga ahí sus comentarios y nos diga cómo o en qué parte de la cancha están y queremos agradecer a Radio Hoy por este espacio ya nos despedimos de este maravilloso programa nos vamos a ver el próximo martes con un nuevo capítulo de Viaje Infinito y conexión a tu interior así es que les dejamos muchos besos abrazos y nos vamos el valor de seguir adelante de Laura Pausini así que para adelante que para atrás y para agarrar impulso y vámonos beso feliz semana chau chicas